Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos hasta Aguascalientes, donde ya inició el recuento de votos para elegir a 11 alcaldes y a 27 diputados locales. Carla Méndez, te saludo con mucho gusto. Adelante, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto desde aquí, desde el Instituto Estatal Electoral, en donde pues prácticamente ha sido una jornada electoral tranquila aquí en el estado de Aguascalientes. Las incidencias han sido menores. El reporte más grave que se ha registrado hasta el momento, que se registró hasta el momento fue la detención de la representante del órgano electoral en el distrito 15º por el Partido Acción Nacional, Cintia Tachiquín. Sin embargo, pues hasta el momento se siguen las investigaciones en torno a esta detención. En general, una jornada muy tranquila aquí en el estado de Aguascalientes, en donde se van a renovar 11 ayuntamientos, al igual que 27 diputaciones locales, 18 de ellas de manera de mayoría relativa y 9 plurinominales. Por supuesto, han cerrado ya las casillas, son las 6 de la tarde y están ya básicamente cerrando todas las casillas para comenzar con el conteo de votos. Nosotros estaremos aquí, por supuesto, informándole oportunamente lo que suceda y quién es el gran triunfador de esta contienda electoral. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a esto.